El Señor les conceda a los dos los espirituales y los premios del cielo. Amén. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deslizas a ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Por felicitar a ustedes también que hacen posible esta celebración. Amén. 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 Para bendecir este lugar, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus bendiciones. Nuestros sentimientos religiosos nos mueven a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecerte públicamente este lugar. Te bendecimos, Padre, porque este lugar de encuentro para las personas va a ser posible construir unas nuevas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con tu alabanza, hacemos también nuestra súplica. Haz de ceder sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible que hoy te encomendamos, nos hagamos dignos de participar un día del templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haremos a Dios, Padre, que enviaste a tu Hijo, pues, para que realmente sintamos tu protección, y que siéndole, Padre nuestro, que este, que estamos, nos recuerde nuestro hijo ante su presión, nuestro Señor. Amén. 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 Felicidades a todos, que se diviertan y pues hay que procurar un poquito antes para que el agua no nos gane también. Felicidades a todos. Vamos a continuar. Felicidades a todos. 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 El aplauso para ellas. Écheme el aplauso para las damas. Reina, acompañante, primera, segunda, tercera dama. Así está la cosa. Nos acompañan por ahí también los señores. Son parte del comité. Público, antes que nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Santa María Cuatlán. Un pueblo humilde que les recibe con los brazos abiertos. Esta es su comunidad, esta es su casa. Espero que tengan una diversión sanamente. Que estos jinetes, estos hombres valientes, se nos afrenten hoy en día. 15 de agosto de este año 2016. Jaripeo Ranchero, aquí en Santa María Cuatlán. Quiero felicitar a cada uno de ellos por esa valentía que tienen para montarse a través de un animal así. La verdad, felicidades a cada uno de ellos y esperemos que su propósito de llevarse a su primer lugar, que lo hagan acá dentro de este ruedo. Hoy en esta tarde, mil gracias, porque sin ustedes esto no es fiesta. Gracias por ese apoyo que nos brinden, por esa gente que en este año 2016 se sueña hecho realidad, venir a visitar a la Santísima Virgencita Santa María de Asunción. Felicidad a toda esa gente que haya llegado hasta abajo de la imagen que ha venido a cumplir su sueño en este año. También le quiero agradecerles a mi cabildo, a mi comité de festejo, porque sin ellos también todo el esfuerzo lo estamos haciendo juntos. Gracias a todo mi pueblo, esa cooperación que nos han brindado a mis comités de la Ciudad de México. Presidente, señor Victorino Aragón, al secretario Argeo Santos, al tesorero Juan Martínez Cruz. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a estos señores, por favor. Gracias, señor. Gracias a mi comité de aquí, le mando un saludo a mi amigo Rogelio Martínez Cruz, que es el presidente del comité de allá del otro lado. A mi secretario Porfirio Velasco Martínez. También a mi tesorero Jorge Martínez Santos. Gracias, amigos. Un aplauso para ellos también, por favor. Gracias. De igual manera, quiero también agradecerles por el gran esfuerzo que hayan hecho el comité que radican, que se encuentran en la ciudad de Oaxaca. Fue el primer año, en este año 2016, fuimos a tocar puertas con ellos, gracias a su apoyo, gracias a su esfuerzo de cada uno de ellos que hicieron para andar recolectando, para poner el grupo musical a los sicarios de Huilá, que nos regalan una noche más de diversión. El día de mañana, el día de mañana, 16 de agosto, el presidente, señor Miguel Aragón, el secretario Rigoberto Canseco, y el tesorero, el señor Mario Osorio. Mis respetos para ustedes, mis amigos. Mil gracias. Le brindé un fuerte aplauso también, por favor. De igual manera, quiero agradecerles a mis amigos, a nuestros paisanos, se pueden decir aquí, pueblos y con vecinos, a los señores de San Pedro, por supuesto, a las señoras, también que por ahí nos honran con su presencia, una multitud de gente, el día 13 que arrancamos, nuestra tradicional comité, la verdad, fue una maravilla de gente, fue una multitud de gente de San Pedro, me dio mucho gusto, me animó el ánimo, la verdad. Mil gracias a toda esta gente, a la gente de San Pedro Patagio de Sucavildo, al presidente del comité de festejo, igual de Sucavildo. Mil gracias por ese apoyo en este año 2016. Son las palabras de su gran amigo, agente municipal, el señor Esteban Martínez Canseco. Gracias. Muchachos, a Luis Enrique Martínez Cruz y a Juli Martínez Cruz, igual. Son los dos muchachos valientes que nos donaron la vaca para tener el convivio en este año 2016. Gracias, mis amigos. También quiero agradecerle a mi hijo Luis Fernando Martínez Canseco, que nos haya puesto el primer lugar en el reporte de básquetbol. Mil gracias a estos muchachos, que Dios me lo bendiga, que mi Virgencita Santa María de Sochón, que le dé más fuerza y salud. Gracias. Bien, también tenemos palabras a cargo de la Reina del Jaripeo. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Aragón Vélez. Personas aquí presentes, locales, visitantes, autoridades municipales y comités de festejos. Quisiera agradecer la oportunidad que me brindan para ser reina de este evento que es el Jaripeo 2016. Con motivo de nuestra fiesta patronal, de igual forma reconozcamos a las damas que me acompañan, ya que este esfuerzo es de cada una de nosotras también, les pedimos a todos los participantes, especial a todos los montadores que cuidan de su integridad física, ya que lo que gana es lo más importante de echarle muchas ganas que nosotros, los presentes, les estaremos mandando unas vibras para ser más gracias a todos. El aplauso, por favor, un fuerte aplauso. Buenas tardes. Mi nombre es Azalia Gisela Osorio Aragón. Represento a la primera dama del Jaripeo Ranchero 2016. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Lorena Osorio Martínez y represento a la segunda dama de este Jaripeo Ranchero 2016 que año con año se ha llevado a cabo en honor a nuestra Virgen de la Asunción. Sean muy bienvenidos a la comunidad de Santa María Cuatrán y esperemos que todo salga bien. Le envío un cordial saludo a mi papá que se encuentra allá en Vancouver, Canadá. Y sobre todo, pido un fuerte y caluroso aplauso a nuestra Virgen de la Asunción. Gracias. Mi nombre es Fabiana Belén Agudo Aragón. Represento a la tercera dama de este Jaripeo Ranchero 2016. Sean bienvenidos todos a esta su comunidad de Santa María Cuatrán. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Sheila Estefany Velasco Alonso. Represento a la dama número 4 de este Jaripeo Ranchero 2016. Les deseo mucha suerte a todos los jinetes para que no sufran daños físicos o mentales. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Vanessa Velasco Osorio y represento a la quinta dama. Y a los montadores les deseo buena suerte y les pido un aplauso para nuestra patrona. Bien. Algo que tenía algo que decirle, pero antes quiero que le reciban con un fuerte aplauso, por favor, ese señor. Señor Fortino, 17 años de conocerla aproximadamente. Gracias, amigo militón. Público en general, muy buenas tardes. Mi nombre, por demás, decirlo, ya me conocen. Pero únicamente mi intervención es para mencionar algo muy importante que quedó o que alguien dejó en esta bella población de Santa María Cuatrán. Hace precisamente 21 años que este magno evento se iniciara en esta bella población de Santa María. Gracias al esfuerzo de un gran ciudadano que desafortunadamente ya se nos adelantó y con la colaboración de un amigo y servidor de ustedes y, por qué no decirlo, de muchos ciudadanos de acá, de esta población, que hicieron el esfuerzo y le brindaron el apoyo necesario a ese gran ciudadano. Por eso me atrevo a tomar el micrófono y hacer un recordatorio de ese ciudadano que, como dije hace un rato, desafortunadamente ya se nos adelantó. Pero sembró una semilla que está dando frutos y que creo que nunca, nunca se va a terminar el producto de esa semilla. Muchos de ustedes saben perfectamente bien a quién me refiero y muchos quizás no, porque hace 21 años muchos de ustedes no habían nacido. Pero de cualquier manera quiero que se le dé, aunque sea así verbalmente, un reconocimiento a ese gran amigo. Vamos a brindarle primero un minuto de silencio a ese ciudadano a quien me estoy refiriendo y los que tengan a bien enviando sus oraciones al Todopoderoso por el eterno descanso de este gran hombre. Se trata nada más y nada menos que del amigo... Nabor Cruz. Descanse de paz a este amigo. Un minuto de silencio, por favor. Muchísimas gracias por ese minuto de silencio y por algunas personas que tuvieron a bien enviarle sus oraciones a este gran ciudadano. Ahora, vamos a entrar a la parte alegre, vamos a brindarle un minuto de aplauso al amigo Nabor Cruz, que donde quiera que esté lo va a recibir. En este momento y en este preciso lugar. Los de aquí presentes ponemos en tus manos nuestra participación, señor, para que no nos desamparen, no nos abandonas en ningún momento en el desempeño de esta actividad. Sabemos que nos exponemos demasiado, pero también sabemos que contando con tu apoyo no nos pasará nada. Y por qué no decirlo, en partes, para ganarnos el pan de cada día. Señor, te pedimos humildemente que llegando la hora de nuestra última participación en este tipo de actividades, Señor, no digas, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu participación la doy por buena. Amén. Gracias. Amén. 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el vino! ¡Aquí está el vino! ¡Este no queda! ¡Va ella, va ella! ¡Va ella! ¡Va ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me callan bien! ¡Nos vamos en andalla! ¡Y aquí nos ha quitado el cajete! ¡Al corte! ¡Eso! ¡Ya llega por ser completado! ¡Se me pasó! ¡Ya va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!